Buenas, esta es una espada de muy buena calidad, fabricada bajo la marca Tole 10. Realmente, el fabricante es Musashi, poca gente lo conoce. La podemos encontrar en machetes y navajas a un precio verdaderamente asequible. Como podéis ver, el acabado es perfecto de la espada. Y vamos a realizar una prueba de corte. El acero que contiene tiene una concentración de acero al carbono de 1045. Vamos a pasar la venda. Como podéis ver, es una espada con unos acabados perfectos. No es un juguete, realmente corta mucho. Es pesada, pero a la vez es muy equilibrada. Con lo cual, se puede manejar muy bien. No es un yaito, repito, es una katana. Con lo cual, vamos a hacer unas pruebas de corte. Como podemos ver, ha cortado el bambú limpiamente. Tiene un filo perfecto. Un encordado estupendo. 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 Un encordado estupendo.